Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En la primera parte del programa analizamos la decisión del Tribunal Supremo sobre la colegiación compulsoria de las profesiones en Puerto Rico. En la segunda conversamos con Caterina Paola Fonalledas Areizaga. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Hola, hola, hola. En el programa de hoy lo vamos a dividir en dos partes como hemos hecho recientemente. En la primera parte vamos a discutir una decisión reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico que no habíamos podido discutir, que tiene que ver con la colegiación compulsoria de las profesiones. Y en la segunda parte va a estar con nosotros un personaje un tanto peculiar, una persona bastante interesante. Lo adelantamos ya. Caterina Paola Fonalledas Areizaga. Qué más nombre que es. No sé si la conocen en las redes sociales. Ella es una ferviente luchadora del capitalismo y los derechos de las personas y los ciudadanos en Guaynabo City, entre otras cosas. Y va a estar con nosotros conversando sobre su postura política y sobre un montón de otras cosas. Que no se diga que esto no es un podcast inclusivo. Así es, para que no después no estén hablando. Objetividad. Activando la affirmative action. Policy. Radio Independencia. Nítido. Y pero antes de eso, mi gente, recuerden que si usted necesita pompear su producto, su marca, su idea, lo que usted quiera relacionado con mercadeo, con publicidad. ¿Usted tiene a quién? A los duros de... Sociedad publicitaria. ¿Y qué es eso? ¿Qué es sociedad publicitaria? Pues mira, el que no sepa, primero puede empezar por escuchar el episodio 76 de Radio Independencia, en el que hablamos con el director de Sociedad Publicitaria, José Augusto Acevedo. Sociedad Publicitaria es una agencia de publicidad. Sobre todo es buena para pequeños y medianos negocios, porque se basa en los conceptos de economía solidaria y cooperativismo. Tienen, cuentan con más de 500 profesionales independientes que están disponibles 24-7. Pueden llamarlos, escribirles, tienen, pueden hacerle planes de mercadeo, pueden hacerle, pueden manejarle todo lo que ustedes se imaginan en las redes, en la televisión, pero sobre todo el mercadeo. Y pueden escribirle, si tienen cualquier duda o quieren recibir más información sobre sociedad publicitaria, pueden escribir a su email que es sociedad publicitaria. Bueno, es info arroba sociedad publicitaria.com. Info arroba sociedad publicitaria.com o los pueden llamar al 787-646-7733. También pueden entrar a su página de internet que es sociedad publicitaria.com y obtener más información sobre los servicios que brindan. Recuerdan, especializados, arte comercial, redes sociales, publicidad de radio, de televisión, planes de mercadeo sobre todo, sociedad publicitaria. Pues nítido. Entonces, antes de pasar con Caterina, queríamos hablar de este tema que se ha estado discutiendo mucho en las semanas recientes aquí en Puerto Rico y que no habíamos tenido oportunidad de discutir. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Dónde está el meollo del asunto? Pues mira, hace algunos meses se erradicaron un montón de proyectos de ley en la Cámara de Representantes que pretenden eliminar requisitos de colegiación obligatoria de muchas profesiones, como adelantó Andrés. Ha habido un proceso de vistas públicas bastante extenso. Ha contado con la participación de, no sé si todos, pero si no todos, gran parte de los colegios, de las diferentes profesiones. La discusión, pues, muchos, ¿verdad? Los colegios se oponen a estas medidas en su mayoría. Siempre hay gente, pues, que no, que está de acuerdo con que la colegiación sea voluntaria y no compulsoria, pero hay gran parte de los gremios, de las diferentes profesiones, pues, sí se oponen a estos proyectos de ley. Ha habido una discusión interesante antes de pasar a lo legal, ¿verdad? Para que sepan lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa. Pues, los colegios profesionales cumplen con diferentes funciones. Ayudan a fiscalizar a los profesionales, brindan un montón de servicios, entre ellos programas de educación continua más económicos en muchas ocasiones. Atienden querellas para velar, ¿verdad? Por el buen cumplimiento de la profesión. Y entonces hay una discusión de que las juntas examinadoras de diferentes profesiones, pues, cumplen con estos objetivos y que, pues, y le quitan un poco de importancia a la función del colegio. Pero es importante aclarar, yo creo que de las cosas más importantes que se han discutido en estas vistas públicas es ponencias de las propias juntas examinadoras que reconocen la importancia de los colegios porque reconocen que les falta fondos económicos a muchas de estas juntas examinadoras y que no pueden cumplir, ¿verdad? Con la buena regulación de las profesiones y que necesitan la ayuda y la cooperación de los diferentes colegios. Ahora sí. Pues, mientras todo esto estaba sucediendo, mientras, ¿verdad? Se han estado discutiendo estos proyectos en la Asamblea Legislativa. Un grupo de profesionales, en este caso de mecánicos y técnicos automotrices, habían presentado una demanda en el tribunal alegando que el que los obliguen a pertenecer a estos colegios, lo que se conoce, ¿verdad? Como tú estás describiendo como la colegiación compulsoria, violaba su derecho constitucional a la libertad de asociación. Básicamente, dicen, no me puedo obligar a contribuir y a pertenecer a esta asociación sin mi consentimiento. Y entonces impugnaron esa imposición de la colegiación y todo eso se ha estado dilucidando y estaba pendiente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Entonces, hace como dos semanas, bajó finalmente la decisión y ahora hay mucha discusión sobre qué fue lo que decidió el tribunal. ¿Y qué fue lo que decidió el tribunal? Que, en este caso particular, declaró inconstitucional ese requisito de colegiación compulsoria en cuanto a los técnicos y mecánicos automotrices. Por tanto, en cuanto a ellos y exclusivamente a ese grupo de profesionales, el Supremo concluyó que el Estado no tenía un interés apremiante, ya mismo voy a entrar a qué significa eso, que justificara esa imposición, que supuestamente es una imposición sustancial, sobre su derecho a la libertad de asociación. La pregunta es si esta decisión trae algo nuevo, ¿verdad? O si era crónica de una muerte anunciada. Porque en el contexto del colegio de abogados ya sabemos que el tribunal había determinado que no había avalado la colegiación compulsoria. Y me gustaría detenerme un poco y dar un poco el historial de esa batalla para entender por qué llegamos aquí. El colegio de abogados, que es una de las instituciones civiles que más se ha caracterizado por hacer planteamientos sociales y estar a la vanguardia en cuanto a muchos asuntos, no políticos estrictamente, pero sociales de nuestro país. Es una institución que existe desde el siglo XIX, que posteriormente en el siglo XX se hizo una ley habilitadora como todas estas profesiones, que le daba ciertas facultades. Y por décadas, al igual que sucede en muchísimos estados y en otras jurisdicciones, la profesión integrada, la colegiación, lo que se puede llamar también la colegiación compulsoria, que es más bien una profesión integrada, no se discutía para nada y siempre ha sido validada. Lo que pasa es que la distinción en cuanto al derecho es que quien determina cómo se ejerce la profesión y los requisitos es el Tribunal Supremo de Puerto Rico y no la legislatura. Eso en el caso de esta profesión de los abogados y las abogadas. De esa profesión particular. Pero ¿qué pasa? En los ochenta y en otras ocasiones se había intentado impugnar la constitucionalidad de la colegiación compulsoria y el Supremo, siempre determinado en aquel entonces, en los ochenta, por vez del trianmonje controlado por el Partido Popular, decía, mira, esto claramente es constitucional y decía, para empezar decía, tú no tienes ni un derecho a ejercer a la profesión de la abogacía. Esto es un privilegio y nosotros, el Estado, por supuesto, puede establecer requisitos para el ejercicio de esa profesión. Ni siquiera aplicaba en este escrutinio estricto que obligaba al Estado a tener lo que es un derecho, estoy poniendo en técnico, pero a tener un interés apremiante y a verla que fuera la medida onerosa. Sencillamente decía, mira, esto es claramente constitucional. Tanto así que en España y en muchísimas jurisdicciones es así, en la gran mayoría de los Estados al día de hoy sigue siendo compulsoria y los tribunales incluso, ante ataques de esta naturaleza iguales, o cuando las propias legislaturas lo hacían voluntario, los tribunales supremos de las distintas jurisdicciones a veces lo volvían a poner compulsorio. O sea, así de popularizado estaba y esto no era ningún issue. ¿Pero qué pasa? Llega Fortunio, cambia el color del Supremo y el Supremo de repente por primera vez en nuestra historia está controlado por jueces confirmados por el gobierno PNP. Y ¿qué hace Fortunio? Lo primero, pasa una ley y desconeja al colegio. Y en última instancia, sin hablar del detalle, el Supremo viene y dice, esto es constitucional. En vez de decir, yo ejerzo mi poder inherente, como habían dicho entonces, decir, la legislatura no me manda, pero si lo quiere hacer voluntario lo permito. Pues validó la ley. ¿Verdad? Entonces, ganan posterior. Y por tanto, desde el 2009 como hasta el 2013, 14, era voluntario por primera vez en nuestra historia. Entonces, o por primera vez en mucho tiempo, ganan los populares. ¿Qué hacen los populares? Pasan una ley nueva y lo revierten. Y lo hacen compulsorios. ¿Verdad? Los abogados compulsorios. Y el Supremo, controlado por el PNP, ¿qué hizo? Viene y declara inconstitucional. Dice lo siguiente. Mira. Ahora en nuestra jurisdicción, la colegiación de los abogados va a ser voluntaria. Y dice, y yo lo estoy haciendo porque como yo soy el tribunal, yo estoy usando mi poder inherente. O sea, que yo lo estoy haciendo porque yo decido cómo se regula la profesión de la abogacía. Y punto. Pero en vez de dejarlo ahí. Utilizaron el análisis del escrutinio estricto. En vez de dejarlo ahí, sí. Y de la libre asociación. Exacto. Dijeron, mira. Esto es porque yo soy el supremo y yo decido. Y punto. Pero, pero, claramente esto afecta el derecho a la libre. Sentando un poco base quizás para lo que venía. Claro, entonces en derecho, ¿verdad? Pues es un dictum. Era innecesario todo lo que dijo sobre el derecho a la libre asociación y cómo la colegiación de los abogados la cerraba. Porque, de todas formas, la razón por la que adjudicaste fue porque tú, tribunal, regulas la profesión como te da la gana. Era totalmente innecesario. Pero hizo unas expresiones. Claro, entonces, todos estos años después, ¿cuál es la gran pregunta? Si esas expresiones que hizo significaban que entonces ese requisito de colegiación obligatoria en todas las profesiones era inconstitucional por violación al derecho a la libertad de asociación. Cosa que los tribunales en general y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en particular ha rechazado. Ha rechazado y que, por ejemplo, hay un caso donde al amparo de la Constitución Federal hicieron exactamente los mismos planteamientos y el Tribunal Supremo lo dijo clarito, no viola el derecho a la libertad de asociación. Pero por eso, la pregunta era, ¿qué iba a suceder ahora? Y era un poco, ¿verdad? Crónica de una muerte anunciada. Porque el Supremo ahora dice, en este caso de los mecánicos, dice, mira, es verdad que aquella vez lo hicimos, decidimos el caso de los abogados por nuestro poder inherente, santo y bueno. Pero también dijimos estas cositas y ahora, como esa imposición de obligarte a pertenecer a un colegio ciertamente impone una carga indebida, dicen ellos, sobre tu derecho a asociarte libremente, yo te voy a aplicar esta cosa que los abogados decimos, que es el escrutinio estricto. Cada vez que se hace eso, prácticamente mataste, la ley no va, probablemente no va a sobrevivir. Aplicar ese escrutinio. Constitucional, aunque puede suceder. ¿Y qué hizo? Y dijo, pues, le vamos a aplicar el escrutinio estricto en este caso, no me como las justificaciones que estás esbozando para sostener la constitucionalidad a esta medida. Y en este caso se añade en otros revolucionarios porque el Estado dejó de defender la constitucionalidad, que es otro issue legal. Y en última instancia, para afuera, la colegiación compulsoria de los mecánicos en Puerto Rico. La pregunta es, ¿esta decisión solamente afecta a este colegio, el que estaba participando en este pleito, que era parte de este pleito, o a todas las profesiones, a todos los colegios? Pues la contestación es que las dos cosas. Porque un decreto de inconstitucionalidad no es otra cosa que decir que la letra que estaba ahí en esa ley es letra muerta, no se aplica, eso no enmienda a las leyes ni demás. O sea que hoy día, pues, las otras profesiones que no estaban en una parte directa de este caso, pues ciertamente, en teoría, no están descolegiadas. ¿Pero qué pasa? Está bien claro de lo que dice el tribunal que de ahora en adelante a todas las profesiones se les va a aplicar ese escrutinio estricto. Y tendría que verse, quizá, caso a caso, si lo superan o no, dependiendo de cuál sea la profesión. Y claro, y cuál sea el interés apremiante adelantado por el Estado. El problema mayor es que, ¿verdad? En la práctica, pues, ya el tribunal rechazó como intereses apremiantes que justifiquen ese tipo de, lo que ellos entienden, es una carga indebida sobre ese derecho, y que son las usuales, las históricas, por el bienestar de la sociedad en general y de que... Seguridad, salud, por ejemplo. Seguro y todo ese tipo de cosas que actualmente los colegios hacen en beneficio. O sea que ahora, es verdad que en teoría pueden... Los colegios, todavía existe la colegiación compulsoria, pero en la medida en que las personas vayan, cada una de las personas que no quieran estar colegiadas obligatoriamente, vayan al tribunal y expongan, mira, a raíz de este caso claramente es inconstitucional. Pues muy probablemente van a prevalecer, pero no necesariamente. Hay una opinión del juez Estrella, concurrente, que dice, mira, yo no hubiera sido tan expansivo y esto hay que verlo caso a caso. Hubo un juez disidente, así que cabe la posibilidad de que, en cuanto a otras profesiones, el Estado entienda y defienda algún interés apremiante, quizá deba ser uno distinto a los esbozados históricamente, y que el tribunal decida o no meterse o validar la colegiación compulsoria para esos casos en particular. Y eso, verdad, es en el aspecto judicial, pero entonces habría que estar pendiente también de qué estaría pasando en la Asamblea Legislativa con los proyectos que ya están radicados. Así que estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Si se aprueban, si no, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo y lo estaremos discutiendo a ver qué pasa con los proyectos de ley. Y claro, creemos que no se deben aprobar. Nosotros creemos, y yo creo que hay profesiones, hay profesiones, hay profesiones, por ejemplo, los artistas y demás donde claramente son distinguibles. O sea, que pudiera ser distinto la necesidad de colegiar ese tipo de profesión, por supuesto. Pero yo creo en lo que son los gremios tradicionales o en su gran mayoría que cumplan una función que llevan a cabo estos colegios y que, por ejemplo, es medio pajero porque eso no significa ahora que las juntas no te pueden cobrar cuotas. Al igual que el Supremo se suponía que cobrara las cuotas que el colegio de abogados, verdad, ahora no le iba a poder cobrar ni que no pueden imponerte un montón de requisitos porque era una cuestión de speech. En última instancia, el tribunal lo que está diciendo es ellos hacen unas expresiones con las que yo no estoy de acuerdo y tú no me puedes obligar. Claro, está obviando un montón de cosas porque todas estas colegios son creados por ley y en virtud de esas leyes se establecen los criterios democráticos mediante los cuales se elige a los representantes. El colegio de abogados es el ejemplo perfecto de todo este error porque, ¿qué pasa? Obviamente lo hicieron por castigar al colegio por las expresiones políticas de su punto de vista que no les gustaban y particularmente se habla mucho del hecho de que velaron a Filiberto Ojeda en el colegio bajo la presidencia de Julio Fontanet y que mira cómo todo este odio visceral que hicieron contra el colegio quizás pueda tener ahora repercusiones más allá de las que el propio PNP a lo mejor quería en su momento porque, sí, José Aponte, a lo mejor el mismo Georgie Navarro que están viendo estos casos lo quieren pero hay un montón de ellos que a lo mejor no querían nada de esto porque todos los colegios se oponen a esto y realmente hacen un servicio que las juntas examinadoras y otras personas no están haciendo. Pues, como te dije, en el proceso de vistas públicas algunas, no todas pero bastantes fueron representantes de algunas juntas examinadoras de diferentes profesiones y ellos mismos reconocieron que no tenían la capacidad ni de personal ni económica de regular como debería regularse la profesión y que necesitaban la ayuda de los distintos colegios así que, pues, ojo con eso. Y el gobierno es tan falso a veces que ahora, a raíz de la decisión que ciertamente sostener la colegiación compulsoria va a ser más complicado en cuanto a muchas profesiones aún así ahora te escuchas al representante Georgie Navarro y otros sí, sí, es que tiene que ser casa a casa siempre lo hemos hecho ustedes no estaban proponiendo un análisis caso a casa ¿sabes? eran muchos proyectos y los veintitantos proyectos o treinta que había era para descolegiar a todas las profesiones a esas profesiones o sea que, ahora es que a veces son tan incoherentes que no saben lo que están diciendo pero sí, está bien ok, pero yo no voy a decir nada si pusiste una cara de hello, pues claro nada, pues seguimos ese asunto mi gente vamos a la entrevista sí, la parte que todo el mundo está esperando bueno, queremos darle la bienvenida a Caterina Paola Fonalleda Arizaga quien se ha dado a conocer en las redes sociales por su ferviente lucha en defensa del capitalismo y las y los residentes de Guaynavo City ¿verdad? agradecemos te agradecemos Caterina Paola por aceptar nuestra invitación a pesar de nuestras diferencias en nuestras visiones políticas y sociales bienvenida gracias, gracias gracias por invitarme bienvenida a Radio Independencia bueno, Caterina ¿verdad? hay gente que quizás no te ha conocido tan bien no te ha visto tus redes sociales no te siguen para esas personas que no te conozcan bien todavía ¿nos puedes explicar a qué te dedicas y quién eres? yo principalmente soy madre y esposa pero en mi tiempo libre yo me dedico a hacer lo que realmente me apasiona que es labor social y crear conciencia política en este país que tanto lo necesita de hecho el otro día estuve en la comunidad especial de Parkville repartiendo unos certificados de descuento de Santa Ella y esa gente estaba tan agradecida eso es lo que a mí me llena el alma para la gente que nos escuche quizás fuera de Puerto Rico y demás Parkville es un si no sabíamos que había tanta en eso si no es una de las comunidades que uno asociaría con mucha pobreza en Puerto Rico pero cool que haya representantes así de esa comunidad y de dónde eres yo soy de Guaynabo City que es el centro del mundo pues hablando de Guaynabo City ¿qué piensas del legado que dejó Héctor Onila allá en el municipio? un alcalde maravilloso es que no ha habido alcalde que haya hecho más rotondas ni más rótulos en inglés yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí yo veo un rótulo en inglés y yo me siento segura me siento orientada me siento en casa esa no es más o menos la línea nuestra ¿verdad? en el podcast pero sabemos que no vamos a estar de acuerdo con ¿verdad? con todas las posturas es una pena es una pena sí quizás tampoco eso me ha hecho sentir a mí muy segura pero nada sí y la cuestión de las rotondas está un poquito exagerado también puede ser medio las rotondas son divinas las rotondas evitan accidentes bueno y ¿verdad? también te hemos seguido en las redes sociales sabemos que has estado pasando por un momento personal muy difícil no queremos que te sientas incómoda hablándonos de tu situación personal pero queremos saber cómo estás tú y tus hijas ¿verdad? cómo han sobrellevado este proceso difícil de separación bueno como yo te dije una separación es algo difícil y y pelota y yo nos estamos dando tiempo pero yo sé que él va a volver porque verdad cualquiera se tropieza con un pene mi marido es humano como todo el mundo y las nenas ay máxima Sofía está en una etapa tan chula está tan mona todo lo que le gusta es Rosita y pues Leonorcita este pues ella está en una etapa de rebeldía ¿verdad? pero pero nada yo sé que que eso va va a pasar porque es normal de hecho esa es una de las razones por las cuales yo estoy aquí porque yo les vengo a dar esta cartita dice se y desista porque ya es hora que alguien les haga el frente para que ustedes dejen de estar enredando las mentes vulnerables de la juventud puertorriqueña bueno por aquí lo que nosotros hacemos es discutir los temas del país hablar de independentismo pero no se está tratando de aquí no se esconde ni se trata de tergiversar las cosas ni ningún mensaje pero como usted me dice eso si yo le he tenido que poner parental control a los televisores a los celulares a todas las computadoras de la casa y con todo y eso Leonorcita lo sigue escuchando de hecho Leonor Leonor es fanática de Radio Independencia le queríamos enviar a través de usted este sticker de Radio Independencia para que no se desvirtúe para que siga un saludo un saludo pero tú estás loco yo toco eso y me da rash no, no se puede de hecho yo tengo a Yulis Beidys encargada de que ella bajo ningún concepto pueda oír este podcast ¿Yulis Beidys quién es? Ay, es mi chica es la muchacha que trabaja en casa ¿ustedes tienen una Yulis Beidys? eh, yo no caramba en estos momentos no hay una niña tan mona de verdad que no no, no tenemos una Yulis Beidys ay, tú le debes pedir a tu marido una son divinas pero como que pedir a tu marido si eso está como old school ya eso está como como pasadito ¿de qué? Nosotras hacemos las tareas en nuestros en nuestros hogares ¿no? Pobrecita tú ves tú ves que esto no deja nada es una tragedia una niña tan mona pero que bueno ¿verdad? que tenga gente que te pueda ayudar en la crianza de tus hijos y demás pero nada es muy importante hablando de de Leonor sabemos que ella no sé si ha estado pasando por algún tipo de terapias con doña Miriam que sé que que la aprecian mucho doña Miriam ¿cómo ha resultado esas terapias? Nosotros le decimos madrina Mimi ella las recoge los viernes y los lleva a un bootcamp este ¿un bootcamp de qué? sí, a un statehood bootcamp y entonces ellos a ellas les encanta es divino ellas les hablan todo el tiempo en inglés para ver si se olvidan de eso del español y entonces pues se les va sobre todo a Leonorcita las ideas estas de independencia y socialismo y ellas se levantan con el Star Spangled Banner y se apuestan con America It's Beautiful debe ser una de las primeras de las únicas puertorriqueñas que se saben el Star Spangled Banner porque eso la gente pero tú estás loco tú no te sabes el himno de tu nación americana cada vez que empiezan a hablar del himno la gente empieza a decir o José can you see hasta ahí algo de José o José can you see bueno está bien pues googlea lo querido que es el himno de tu nación lo deberías conocer y ahora está bien habrá que agree to disagree hablando en su vernáculo pero ya que hablo del socialismo y ese tipo de verdad hablo del socialismo así de independentismo de como una forma despectiva ¿usted cree que hay una amenaza real en Puerto Rico del socialismo ahora mismo? pero por supuesto que sí por supuesto que la hay de hecho el 1 de mayo yo fui y me presenté en la marcha y estuve ahí dando cara por todas las buenas personas de Guaynabo de Garden Hills de San Patricio y también teníamos yo estaba representando a mis queridísimos amigos de Dorado y Chist y Patuón pasó por algún tipo de altercado allá el 1 de mayo pues se habla mucho de la violencia ay para nada para nada los policías fueron divinos de hecho Richard me asignó un grupito Richard Richard porque Richard Carrión claro porque Richard tenía un grupito para que le protegieran los cristales del banco eso fue una tragedia terrible lo que ocurrió una falta de respeto increíble a la ley y al orden que usted dice lo de los años anteriores pero por supuesto y él tomó sus precauciones pero su generosidad infinita hizo que pues también me cuidara a mí un ratito ay Richard querido te quiero mucho eres divino pues bueno este Caterina además de traernos en la orden de Cés y de Cista tiene algo más que decirnos fíjate pues yo te podría decir par de cositas actually primero que todo yo no entiendo cuál es cuál es esa guerra que ustedes tienen con la junta de supervisión fiscal la junta de control fiscal ustedes dicen no es la junta de supervisión porque ellos supervisan no controlan no es lo mismo ellos supervisan y sugieren una gente tan decente que lo único que ha hecho es velar por el bien de esta isla y a modo de ejemplo nos puedes nos puedes explicar o decir algunas de las cosas positivas que crees que haya hecho la junta de control fiscal pero cerraron las escuelas el cierre de escuelas bueno pero esas escuelas estaban horrorosas esto que te voy a decir te puede hasta sorprender te va a dejar muerto frío helado esos niños estaban en esas escuelas sin aire acondicionado tragedia pero usted no crees que los niños tengan derecho a recibir una educación gratuita bueno bueno cielo lo barato sale caro cierto esto esto lo que va a hacer es incentivar a esos padres a que pongan a sus niños en colegios privados porque mira la pobreza es una decisión a ti no te pone un cuchillo en la garganta y te dice se pobre no lo hacen ¿verdad? pues entonces estas medidas lo que hacen es que estos papás tengan el empujoncito que necesitan para tomar esa decisión y poder ser más prósperos para así poner a sus niños en colegios privados ¿pero no crees que la educación es precisamente una herramienta que tiene la sociedad para erradicar la pobreza? exactamente por eso es que los puertorriqueños tenemos que movernos exclusivamente a la educación privada ven acá si tú quieres que tu hijo prospere si tú quieres que tu hijo sea exitoso tú lo tienes que mandar a una universidad Ivy League en el mainland tú no lo vas a enviar a la UPR para nada nosotros fuimos a la UPR y la UPR es una universidad con una gran educación y con un precio ¿verdad? que esperemos que se mantenga accesible o sea accesible ¿cuál es el problema con la UPI? pero tú no has visto cómo salen esas muchachitas de ahí mira yo estoy aterrada de pensar que Leonor cita mi infanta vaya a meterse en la universidad de Puerto Rico de Río Piedra entre tanto Perú y tanta gente que no usa desodorante es que ella que es una princesa bueno este no yo creo que podíamos estipular ¿verdad? que no íbamos a estar de acuerdo en todo aún así yo creo que le queremos agradecer que haya estado aquí con nosotros para conversar sobre estos temas queríamos darle diversidad a Radio Independencia y yo creo que definitivamente usted representa una postura un tanto distinta distinta pero que sin lugar a duda yo creo que hay quizás algún sector de nuestra sociedad que pueda pensar como usted así que nada gracias de nuevo por la invitación entendemos que por haber venido claro por haber venido por aceptar la invitación y yo quiero decirles que yo espero que esto que hemos discutido a ustedes le haya servido de inspiración porque les voy a decir usted caballero es muy mono se afeita esa barbita y la verdad que eventualmente podrá convertirse en un ciudadano de sustancia y ella tan linda con un blowercito y te quitamos la pantalla de la nariz y te podemos conseguir un novio querida que te tenga como una reina bueno pues no sé no sé si lo estaremos considerando pero gracias por las sugerencias y recomendaciones y aquellas personas que quieran seguir por la razón extraña que sea que quieran seguir su mensaje su activismo por los de verdad en pro del capitalismo y la defensa de los derechos de las clases desaventajadas de Parkville y de Guaynabo City ¿dónde pueden hacerlo? bueno nosotros nos pueden seguir en Facebook en mi página de Caterina Paola Fonalleda y pronto vamos a tener un showcito bien chévere porque yo voy a yo voy a extender mi Bea Talk durante este mes ya mismo les informamos para cuánto presumo en referencia de la primera dama ay estas son unas charlas divinas de mujeres resilientes que Bea convoca para que para que inspiren a la sociedad puertorriqueña que de hecho ha contado con la participación en algún momento de María de Lourdes de Santiago si no me equivoco en alguno de sus actividades eso fue un momento muy oscuro de de mi historia espero quisiera no recordarlo algún mensaje para María de Lourdes de Santiago que quiera aprovechar la oportunidad aquí en este espacio que by the way tengo entendido que Leonor es loca con ella la sigue en las redes como una figura que admira mucho ella no va a poder destruirme y yo voy a defender a mi infanta Leonorcita con mi vida de sus garras y sus malas intenciones de corromper su mente juvenil bueno pues eso es todo mi gente gracias y a los locos y locas que decidan hacerlo entren a la página de Facebook de Caterina Paola Fonalleras Areizaga y estén pendientes de lo que dice que por lo menos se van a entretener así es muchas gracias eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa agradecemos nuevamente a Caterina Paola por estar con nosotros recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast el favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima a Caterina